Bendiciones, como es de costumbre cada mes en este video estaremos analizando los tiempos de procesamiento de UCIS para la forma I-130 que preveremos durante el mes de marzo de este año 2022. ¿Qué tanto está tardando UCIS para aprobar una petición? Analizaremos la información luego del intro. No se muevan. ¡Suscríbete al canal! ¿Cuánto está tardando para las diferentes categorías en los diferentes centros? ¿Ha incrementado este tiempo? ¿Se ha reducido? Hablaremos sobre eso a continuación y les invito como siempre que nos vayamos a pantalla. Pero obviamente no sin recordar el hecho de que primero si no estás suscrito, suscríbete al canal, es gratis y activa la campanita para que no te pierdas videos como este que probablemente estás viendo tarde. La otra cosa es que recuerden que la herramienta de UCIS nos provee una proyección. A ciencia cierta no podemos establecer el tiempo exacto, pero le da más o menos una idea de qué en tanto tiempo, dependiendo de su categoría y del centro en el que está, qué tanto tiempo va a poder pasar para que usted, su caso sea aprobado. Y dependiendo de la categoría, pues usted pase a la segunda fase de los seis pasos o si se encuentra dentro de Estados Unidos, pues que pueda finalizar su proceso con éxito. Así que nada, vámonos a pantalla. Como siempre, tenemos a bien utilizar la herramienta que nos provee UCIS para esto, que se conoce como el Processing Times de UCIS. Si nos vamos aquí a pantalla, usted escribe Check Processing Times, como ven ahí me aparece, y el primer enlace de UCIS nos lleva automáticamente a esta herramienta, que es la herramienta que se utiliza para verificar estos tiempos. Usted aquí selecciona el I-130 y selecciona el centro de procesamiento. Como ven acá tenemos los cinco centros. Existe un centro auxiliar que es el National Benefit Center, que no aparece acá, porque como tal es un centro auxiliar, pero eventualmente la petición es asignada a uno de estos centros. Vamos a ver California, por ejemplo. Recuerde siempre que haga hacer clic en este botón que dice acá. Vamos a poner esto en español. Y vemos acá, por ejemplo, que la solicitud para categoría F2A en el centro de California, el tiempo actual es de 22.5 a 29 meses. Esta fecha que nos dice acá, recordemos que es una fecha de referencia. No indica cuándo es que van a, con qué fecha están trabajando, porque eso es imposible, pero le da una idea de qué fecha está ya, o sea, puede someter un Service Request. Esta fecha de prioridad indica que está fuera ya de este rango de tiempo y que usted puede someter a través de esta herramienta, preguntar sobre un caso fuera del tiempo de procesamiento normal. Usted a través de esa opción presenta una especie de reclamo, un ticket, porque su caso está retrasado. En el caso de la categoría para pariente inmediato de ciudadano, en este centro toma más tiempo. Estamos hablando padres de ciudadanos, esposa e hijos, lo que sería categoría IR1, CR1, IR2, CR2 o IR5, tarda en California entre 29.5 meses y 38.5 meses. Tenemos la categoría para los F1, que serían los hijos de ciudadanos solteros mayor de 21 años, entre 44.5 y 57.5 meses. Entonces, usted solamente tiene que dividir eso entre 12 para que le dé la cantidad de años y fracción. En el caso de su equivalente, pero en el caso de los residentes, hijos de residentes solteros mayores de 21 años, entre 59.5 y 77.5 meses. En el caso de los hijos casados de los ciudadanos, entre 112 y 145.5 meses. Y finalmente los hermanos de los ciudadanos, que es la categoría de mayor tiempo, entre 135.5 meses y 176.5 meses. Recuerde que estos meses nos hablan del tiempo de procesamiento de UCI. Eso no indica el tiempo total, porque luego que usted termine con esta parte, el caso usted sabe que se transfiere al Departamento de Estado y luego tiene que esperar un tiempo para su entrevista. O sea que el tiempo total sería más del tiempo que estipula acá. Seguimos con el Centro de Procesamiento de Nebraska, que es uno de los centros más benevolentes con este tema del tiempo. Si usted todavía no entiende esto, de cuáles son los centros de procesamiento, de qué son estos tiempos de procesamiento, de qué es fecha de prioridad, tengo varios videos en mi canal que habla de los centros de procesamiento, de los tiempos de procesamiento, qué es una fecha de prioridad y todos estos temas relacionados, o sea, todos estos términos que estamos utilizando los hemos explicado en videos en el canal que les invitamos a que vean. La categoría F2A, en el centro de Nebraska, déjeme confirmar que le di a obtener resultados. que este es el problema de traducir, que la página, que la página deja de funcionar bien, y 130, Nebraska. Ok, este es el tiempo exacto. En el caso de tanto la categoría F2B como parientes inmediatos, súper rápido, si su centro cae acá, que la mayoría de peticiones que nosotros sometemos a través de nuestra oficina tardan en promedio 4, 5, 6 meses. Vemos por acá que entre 4.5 y 7 meses es el tiempo tanto para la categoría de parientes inmediatos como para la categoría F2A. En el caso de los F1, de 7.5 a 10 meses, los F2B entre 51 y 66.5 meses, los F3, hijos de ciudadanos casados, entre 102.5 y 133 meses, y los hermanos de los ciudadanos entre 123.5 y 160 meses. Vámonos con Potomac. En el caso de Potomac, vemos que para los F2A entre 25 y 27.5 meses, en el caso de la parientes inmediatos, entre 12.5 y 16 meses, y en el caso de todas las demás categorías F1, F2B, F3 y F4, entre 21 y 27.5 meses. En el caso de Texas, que es otro centro también que tiene buenos tiempos de procesamiento. Hablamos que para la categoría de los F2A, que les recuerdo que son esposas, e hijos menores de residentes, entre 18.5 y 23.5 meses. Los parientes inmediatos, padres, esposos, e hijos menores de ciudadanos, entre 10.5 y 14 meses. Y las demás categorías, los F1, los F2B, y los F3. Este síndrome trabaja con F4, entre 18 y 23.5 meses. Y finalmente, el centro de procesamiento de Vermont. Vamos acá, y este centro de procesamiento, tenemos para los F2A, 25 a 32 meses. Los parientes inmediatos, entre 11.5 y 15 meses. Los F1, entre 54.5 y 71 meses. Los F2B, entre 50.5 y 65.5 meses. Los F3, entre 54.5 y 70.5 meses. Y los hermanos de los ciudadanos, entre 94.5 y 122 meses. O sea, que esto es cuánto en lo que respecta a los tiempos de procesamiento. Recuerden que estos meses, perdón, estos tiempos son, primero, una proyección, por lo que no se pueden tomar, ¿verdad? De manera estricta, porque pueden cambiar. Y son dinámicos, cambian. Pueden aumentar, pueden retroceder. Lo que hay que mantenerse verificando siempre, porque independientemente de que no hayan quizás aprobado su caso, usted puede tener la opción de someter un Service Request. Si su caso se encuentra fuera del tiempo, que el sistema estipule. Y obviamente eso puede permitir que le den respuesta a su caso. Así que nada, como siempre y como acostumbramos todos los meses, aquí tienen la información. Espero que les sirva. Aquellos que están próximos, que sus casos sean aprobados, pues así le deseamos que sea. Y aquellas personas que todavía le resta un buen poquito de tiempo, simplemente que estén conscientes y que este tipo de video, más o menos les actualice respecto a esta información. Como siento, un fuerte abrazo. Si les gustó el video, denle like. No se olviden compartir. Dejen su comentario. Y si por si acaso uno se ha suscrito, suscríbase al canal. Síganme en Instagram como Aries Luzón. Y recuerden que si tiene cualquier tipo de proceso, no importa la parte del mundo donde usted se encuentre, puede comunicarse con nosotros a través de el número de teléfono, el correo electrónico y la cuenta de Instagram está en el cintillo de la parte inferior. Yo soy Aries Luzón y nos vemos en un siguiente video. Bendiciones. Bendiciones.